Si en los años 80, Yevgeni Prigojin, cuando vendía perros calientes, hubiera imaginado que llorarían la noticia de su presunta muerte en Níger, pensaría tal vez que es una broma. Pero el tema va en serio. Así hablan los nigerinos en las calles de Niamey. La muerte del jefe de Wagner es una gran pérdida para nosotros, una gran pérdida. Es una lástima, es una lástima, que realmente lamentamos la trágica muerte de Prigojin ayer. Níger ve el surgimiento de un movimiento prorruso entre su población. Desde el golpe de estado de finales de julio. Ahmed es uno de ellos y tiene su casa repleta de marketing ruso. Fue una gran personalidad la que nos dejó. El jefe de Wagner fue uno de los que pusieron en práctica la política rusa, especialmente en el ámbito de la seguridad aquí en África. Para que los nigerinos puedan conseguir su bandera rusa, Sastres, como Aburaman, tienen a su equipo tejiendo los colores rojo, blanco y azul. Antes había gente que no tenía en cuenta el valor de nuestras materias primas. Con nuevos socios como ellos, creemos que los nigerinos pueden beneficiarse de estos recursos. El grupo Wagner ha logrado influenciar al Sahel en África, especialmente en Mali y Burkina Faso, donde igual que en Níger, ha habido golpes militares en los últimos años. Se dice que el último vídeo público de Prigojin, el lunes, se hizo desde la región. El grupo Wagner nació en 2014 y aunque el Kremlin se ha desvinculado de sus operaciones, ha defendido los intereses rusos con trabajos en todo el mundo.